No solo nos estamos moviendo en el campo de las redes sociales, aquí en CNN tenemos una plataforma de periodismo ciudadano, que es iReport, y desde que ocurrió el temblor en Japón, hemos estado recibiendo imágenes y materiales desde distintas partes del mundo, sobre todo obviamente de Japón, pero también desde América Latina, y esta mañana, revisando entre los iReports, me topé con uno que nos envió, nos enviaron desde Japón, pero una persona mexicana, aquí lo tenemos justo con nosotros ahora al aire, y es Francisco Cervantes, Francisco Javier Cervantes, de Aguascalientes, que vivió en carne propia el terremoto. Hola Francisco, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Oye, antes cuando estábamos hablando por teléfono tú y yo, me contabas cómo te sorprendió el terremoto en una reunión de trabajo en Japón. Cuéntanos un poco cómo viviste el momento. Sí, mira, eran alrededor casi de las 3 de la tarde, yo tenía una junta con una empresa automotriz, al momento de que yo me hago para atrás para relajarme un poquito de la junta, al momento que me trato de acomodar otra vez hacia el frente, en el escritorio, siento como si algo me empujara con mucha fuerza, y todo se empezaba a sacudir, a sacudir, a sacudir, con una fuerza tan grande, y como yo estaba en el séptimo piso, pues alcanzaba a ver algunas construcciones en la parte de afuera, la estructura de las conexiones donde tienen para hacer pruebas vehiculares, se movía. Yo en mi punto de vista pensaba que oscilaba entre 30 y 50 centímetros la infraestructura, y todo se oía que tronaba y tronaba y tronaba. Fue algo para mí, como yo te comenté por teléfono, siendo una persona de Aguascalientes, no acostumbrada a los temblores, fue algo que todavía hasta la fecha ahorita, que ya gracias a Dios me encuentro en casa, estoy en shock todavía. Muy bien, Francisco Javier, pues te agradecemos mucho que nos hayas contado tu experiencia, te animamos a que sigas enviándonos tus materiales, como que me estabas compartiendo antes, las fotografías del sismo, y queremos animarlos a todos ustedes también a seguir nuestra cobertura en internet, a través de nuestra página cnmexico.com, barra terremoto, donde van a tener toda la última información, ahora mismo sobre todo sobre las operaciones de rescate, sobre la situación de las plantas nucleares y demás. La dirección de nuevo es cnmexico.com, barra terremoto, Japón. Y ahora, Patricia, seguimos contigo. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Andrés. Ojalá que tengamos muchos latinoamericanos participando con sus iReports y con sus comentarios. Ya tendremos la oportunidad en otra emisión de compartir con ustedes algunos tweets que me llegan a mi cuenta, arroba patriciayaniot, para que nos envíen sus opiniones.